Con su mandato, señora Muñoz, volvió el despilfarro. Recuerdan a la época de las facturas telefónicas millonarias o los gastos protocolarios de Aupa. Habéis gastado dos millones de euros en la Copa David y dejáis a los chavales sin instalaciones y sin campeonato. Despilfarro, señora Muñoz, despilfarro es pasear por los barrios un zurullo gigante, que ha costado 18.000 euros. Y ese, señora Muñoz, es el reflejo de su gobierno. Para los vecinos, el mojón de caca y para usted, la escoba de oro. Ese es el reflejo de su gobierno, señora Muñoz. Y todo ello con nuestros impuestos. Porque le recuerdo, señora Muñoz, que al contrario del señor Romero o de usted, yo pago los impuestos en Marbella, que es donde vivo.